Si quieres ver el partido no olvides dejar un like y comentar el video, entonces te estaré dejando un link en la descripción del video para que vayas a verlo, si te sirvió no olvides suscribirte. Toluca contra Tigres, horario y donde veré en vivo por TV el partido de la jornada 2 de la apertura 2021. Motivados por arrancar con triunfo el torneo del Toluca recibe a Tigres en el MSU10 en partido correspondiente a la jornada 2 de la apertura 2021 de la Liga MX. Toluca le pegó 3 a 1 a Bravos en la frontera y Tigres derrotó a Xolos 2 a 1 en Tijuana en el primer compromiso de Miguel Herrera al frente de los felinos. Tigres suele sufrir en el infierno de los Diablos Rojos ya que en la era de los torneos cortos ha conseguido solamente 6 triunfos en 27 partidos en Toluca. Los Escarlatas de Cristante llevan 14 triunfos y en 7 ocasiones han empatado. En los últimos 5 juegos en Toluca los locales se han llevado 3 triunfos, 1 empate y solamente han caído en una ocasión. A pesar de que André Perguiñac y Florian Taubán ya reportaron con Tigres tras su participación en los Juegos Olímpicos con Francia, ambos no serán contemplados por Miguel Herrera. No te pierdas este partido el domingo 1 de agosto del 2021 a las 12 horas del día tiempo del centro de México en el estadio MSU10. Este juego lo podrás seguir en vivo en la señal de Easy por el canal aficionado ya que este será el único canal que cuenta con los derechos de transmisión. Así que no te lo pierdas.